Ayer pudimos leer en el portal de Noticias N Digital una nota que recoge un mensaje en Twitter de Humberto Salazar. Humberto Salazar recordarán ustedes que fue un ex miembro del PLD que fue expulsado del PLD por hablar mal de Abel Martínez, que en ese momento era el candidato presidencial del PLD. Entonces Humberto Salazar, miren lo que puso en Twitter, donde entonces el portal de Nuria recoge estas declaraciones y hace una noticia, una noticia que fue borrada. Fue borrada. Yo lo leí ahí, yo no sabía que fue borrada. Parece que como que cogieron miedo después y borraron. Miren, Humberto Salazar dice, según fuentes confiables, el ex candidato del Partido Morado no estuvo en el inicio del décimo congreso celebrado ayer del PLD, porque estaba acompañando a su íntimo amigo y diputado electo por Santiago Brian Vargas en un evento de belleza de hombres. Pone hombre. Yo creo que Bray Vargas. Bray, Bray Vargas. Sí, creo que Bray. Hombre lo pone entre comillas, que se realizó en Polonia el pasado fin de semana. Es decir, continúa Humberto, según mis fuentes, el ex candidato no asistió, no porque no le aseguraron un turno, sino porque aparentemente estaba en Europa en este evento tan importante para él y su protegido. Ah, y continúa. El susodicho no ganó la elección, al igual que su padrino en RD. En ese partido no hay respeto. Todo es un relajo. Esto lo recoge entonces Nuria y hace una noticia que luego la borra. Ahora, vamos a ver. Recuerden, Abel Martínez no participó en el décimo congreso y dijo que mandó un video para que se lo mostraran a las personas que estaban allí, dando sus consideraciones. Hay fuentes que dicen que ese video que mandó Abel Martínez fue a solicitud de alguno de los miembros quien les propusieron eso. Si no puedes venir, manda un video. Y que todo estaba pautado para programar el video. Y que a última hora decidieron no ponerlo. Y Abel Martínez excusa diciendo, señores, y no era que yo no quería ir, sino que la dirigencia puso una fecha para este congreso, una fecha que yo aparté en mi agenda y modifiqué, dice Abel Martínez, según las fuentes, modifiqué mi viaje familiar para poder asistir al congreso. Pero que luego, en el camino, modificaron la fecha nuevamente y ahí yo no pude hacer más nada. Y me pidieron ellos mismos que enviase un video para luego entonces, al último momento, no ponerlo. Pero Humberto Salazar dice esto y dice, no, él, bueno, sí, estaba en una actividad, pero acompañando a su protegido, ¿qué hizo que Nuria recogiese esta noticia y luego la borrara? Vamos a ver. Veneno. Mira, te voy a decir dos cosas, mira. Tengo información. Primero, hay que poner el contexto de las cosas como acontecen. Humberto Salazar, quien fue a la pelea de ITE, fue expulsado por eso mismo, porque él tiene una campaña en contra de Abel desde un principio. O sea, nada de lo que diga Humberto Salazar va a ser objetivo de que como una crítica constructiva al PRD. Veneno y destilar en contra de Abel. Eso está claro, ¿verdad? Y evidentemente, en Nuria y en su portal, como ha sido su histórico, recuerden que Nuria fue muy crítica con el PRD, cosa que no lo ha sido con el PRM ahora, acabando con los gobiernos del PRD. Inclusive se evidencia ahora en su periódico N Digital, que recoge del Congreso dos informaciones. Primero, que Abel no fue. Y segundo, que supuestamente no fue porque estaba en ese evento. Pero no recogió más nada del Congreso. Si tú buscas en el TL de N Digital, no hay nada. Porque ni siquiera la forma. Si tú vas a poner ese chisme, ese chisme que tiró Salazar, di que en el Congreso Danilo habló y dijo tal cosa. No, y la noticia más grande realmente, digo, de relevancia, es que Danilo pidió perdón por primera vez. ¿Tú me digas? O sea, se hizo responsable por primera vez de las derrotas del PLD. Disculpa, disculpa, hay que poner un asterisco ahí. Hay que poner, antes de continuar, hay que poner un asterisco ahí en esa disculpa que pidió Danilo Medina. No, pero eso es otra cosa. No, no, pero espérate, no se puede dejar pasar. Porque él dijo, somos, en ningún momento habló de él, en singular. Somos responsables. Se incluyó Maracayo, él nunca había hecho eso. Ah, se incluyó, pero está bien, Maracayo. Venga, ayúdate para que entiendas. Él dijo, debemos asumir la responsabilidad. Debemos. Sí, pero ¿de quién le está hablando? De ellos. Pero ¿de ellos quiénes? De ellos, de la dirigencia. Habló de la dirigencia. Pero de la cúpula, no habló de todo el PLD. Pero la dirigencia, exacto. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo asumo la responsabilidad y debemos hacerlo de manera colectiva. Está hablando de la cúpula. Con los otros que está hablando. No, pero no me mande a callar. Porque tú te metes un tema y vienes. Es que me da cuerda, de verdad. Es que me da cuerda. Y que pidió disculpas por Dios. Sí, pidió disculpas. Incluyendo a los demás. Bueno, pero ese es tu punto de vista. Yo digo el mío, entonces. Él habló a título personal. Incluyó la dirigencia. ¿Por qué? Porque estaba diluyendo la culpa para que no se buscara un solo. Daniel lo está hablando a su partido. Mírenme. No busquemos un culpable. Somos las cúpulas, somos todos responsables. ¿Por qué? Porque la inmensa, más de la mitad del PLD entiende que Abel fue un mal candidato. Y lo que está diciendo con eso es que todavía está protegiendo a Abel. Danilo. Todavía está intentando proteger a Abel. Y él tiene su parte, su cuota de responsabilidad, Danilo. Y tiene que asumirla ahí. ¿Qué es lo que yo digo? Volviendo al tema del periódico. No recoge ni siquiera por cuidar las formas, aunque sabemos su fondo, las formas. Bueno, vamos a poner que Danilo dijo esto o como lo interpreta Maracayo. Danilo falsamente recoge, admite disculpas, pero involucra a todo el mundo. Lo que tú quieras. Pero recoge otra noticia. Para que uno entienda que por lo menos como periódico tú estás recogiendo todo. No, las únicas dos noticias que tú ves ahí son todas chismes en detrimento del Congreso del PLD. Y yo cuestiono esto por qué. Porque eso lo hace al PLD. No, no. Es por el criterio de objetividad que estamos viendo que un medio de comunicación, en lugar de una información de noticia importante política, política, se circunscribe a un chisme de un individuo como fuente. Y de las tres noticias que tú encuentras del PLD Dodson, referencia a ese señor que lo que está es en una campaña en contra de un individuo que fue el candidato más residente de ese partido. Con lo otro, con lo del video de Abel, Abel preparó un video. Escuchen bien. Prepara un video. Supuestamente, y tengo que pasarme en el supuesto porque tengo una información de una fuente interna del PLD, y esto es algo oficioso, ¿me entiendes? Ustedes sabrán si creo o no la información que le voy a dar. Abel preparó el video para mandarlo porque tenía ese compromiso, como bien describe Edwin. ¿Y qué pasa? En el momento en que se hizo la solicitud para colocar, no se le dio negativa. Pero al momento, al final de la proyección, debido a pronunciamiento de otros miembros del comité político, al igual que Abel, y dirigentes, se le tomó decisión, bueno, no se proyecte. ¿Por qué? Y esa es la gran pregunta. Señores, en el PLD hay 45 miembros del comité político. Abel es uno de esos miembros del comité político. ¿Qué es cierto? Que él fue el más reciente candidato presidencial. ¿Qué es cierto? Que el PLD en ese concurso está en un momento de reflexión, no de gozo. Porque bajaron electoralmente. Y la representación de esa baja electoral, ahora mismo, para bien o para mal, es Abel Martínez. Porque fue el candidato que sacó un 10%. O sea, ¿cómo tú vas en un momento de reingeniería, de reestructuración, de evaluación por un mal desempeño electoral? ¿Verdad? Tener como imagen y dárlelo a Abel Martínez, que es un miembro del comité político más. Tú vas a poner 43 videos más. O sea, Abel mandó un video. Podía Danilo hacer un video y ponerlo. Margarita hacer uno y subirlo. Francisco Domínguez Huitos hacer uno y subirlo y ponerlo también. Bien, iban a llenar el evento seis horas de video. No. Bien. Esa fue la razón que tengo de peso por la cual se decidió no proyectar el video en el evento. Pónganlo en las redes. Y mucho más que él no fue. Porque si usted va y pide hablar como último candidato, se le puede dar un espacio para que dé un discurso. Y los miembros del comité político que están ahí lo entenderían. Usted es el candidato más reciente. Pero usted no fue. La explicación. No, que tiene un evento. Bien. Esa cosa la puedo dar yo. Esa cosa la puedes dar tú. Un cualquiera. Ahora, el candidato más reciente del partido, de la liberación dominicana, en un momento crucial como este, un evento tan importante como ese, que se está jugando la supervivencia, la continuidad o no, como fuerza política del PLD. ¿Usted prefirió irse de vacaciones? ¿A usted que se le entregó la candidatura de ese partido? No que yo he movido, muévala 10 veces, la actividad familiar. Muévala 60 veces y vaya a su evento. Usted es el candidato más reciente de eso. Entonces, muchos que están en el PLD no se atreven, que hay que manejarse, hay que tratar bien a ver. Coño. Y más bien de lo que se ha tratado. O sea, usted fue el candidato, tuvo muchos problemas personales con mucha gente que se fueron del partido. Mucha gente adentro. Es verdad que dentro del partido mucha gente estaba llevando otra agenda. Ahora, usted no se excusa con eso, con faltar al evento. Venga estoicamente y participe en el evento. De ahí. ¿Por qué no quiso estar? Ahora se puede especular porque él no estuvo. Y vienen esos chismes. Que vienen y los replica quiénes. ¿Quiénes replican esos chismes? Enemigos del PLD y enemigos de ellos. Nuria. Humberto Salazar. Entonces, ¿qué yo digo? Ahora va a estar a ver susceptibles las críticas de los propios dirigentes del PLD de verdad. Que le van a reclamar. Porque usted no fue porque tenía temor a que la gente lo bucheara. O le reclamara ahí por su participación. Porque usted no fue. Confía en su partido, que lo hizo candidato. Y vaya y preséntese ahí. Que usted es el candidato más reciente. Ahí no pusieron un video de Danilo. Ni de Gonzalo. Ni ahora ni en la pasada cuando Gonzalo participó. Y sacó un 38%. Entonces, estamos hablando de que es un momento crítico del partido de la liberación dominicana. Desde la oposición que va a tener muchos ataques. Y esa publicación, por ejemplo, de esa información, de ese periódico de pesos. Lo estamos debatiendo aquí por eso. Porque fue ese periódico. Si sale en un periódico digital cualquiera, no tuviéramos a solos de eso. De un chisme. Que habla un tipo que no quiere saber de haber ni del PLD. Exacto. Eso es correcto. Y además, Humberto Salazar. ¿Quién le va a poner caso a Humberto Salazar? Núria. De lo que diga de Aver Martínez. Pero, para que tú veas, haciendo un poco de historia, lo que dijo Francisco Javier de Aver Martínez. Eso sí le pesó mucho a Aver Martínez. Eso sí se difundió. Lo que dijo en esa carta pública Francisco Javier Martínez de Aver Martínez. Mucho más. Yo, de hecho... Marcó la diferencia. De hecho, yo no recuerdo lo que dijo Humberto Salazar sobre Aver Martínez, que le causó la expulsión a Salazar. No recuerdo lo que dijo él. ¿Qué dijo Francisco Javier García? ¿Qué dijo Francisco Javier, Maracay? Sí recordamos lo que dijo Francisco Javier García en esa carta de renuncia pública que hizo a los medios. Entonces, ¿quién le hizo más daño al candidato de su partido? ¿Humberto Salazar o Francisco Javier García? No, lo que pasa es que, Marcayo, hay una diferencia y creo que es importante. Humberto Salazar, lo que dice en esta razón, en esta supuesta razón de la ausencia de Aver Martínez... Disculpa, yo hablo de las declaraciones de Humberto Salazar del pasado. Sí, pero yo lo que te voy a decir... Es que no es una razón, o sea, no es una expresión de Humberto Salazar. El tema de Humberto fue la campaña en contra de Aver Constante, públicamente, acabando desde adentro. No le hizo más daño que esta carta pública que hizo Francisco Javier García. No, Maracayo, no, Maracayo, no, Maracayo. Porque fue una sola comunicación. Esto que dijo Humberto Salazar, Maracayo, esto que dijo Humberto Salazar se ha mantenido en la misma tesitura de su forma de dirigirse hacia Aver Martínez. Porque, ¿qué él dijo ahí, en ese tweet? ¿Qué él quiso decir? Es lo que está insinuando que... No, aquí hay una relación íntima entre ese muchacho, el diputado electo del PLD y Aver Martínez. Eso es lo que él está insinuando. Y al final del día es eso lo que él quiere decir. Y es así como él se ha mantenido todo el tiempo respecto a Aver Martínez. Entonces, no es lo mismo, pues lo expulsan. Tú me dices, ¿por qué lo expulsaron? No lo expulsaron por eso, porque es un tipo que está atacando la intimidad de un candidato, de un dirigente político. Y la candidatura. Lo que hizo Francisco Javier García es decir tácitamente, públicamente, lo que hay por qué renuncié. Y lo dijo. Y al final del día, lo que dijo Francisco Javier García es cierto. ¿O no es cierto? Sí. ¿O no pasó de tal manera? No es de ser. Bueno, eso no había que ocultarlo. No había que ocultarlo. No había que ocultarlo. Mira, lo de Humberto Maracayo, que quizás tú no lo recuerdas porque no hay de seguimiento, pero Humberto Salazar, lo mismo que está haciendo ahora, atacando a Aver, lo hizo Aver siendo candidato. A Aver, al PDD y la alianza. Y no obstante, hacía eso constantemente por redes sociales. A él lo citaron en el PDD, la Comisión de Ética y Disciplina del Partido. Mire, venga, acá vamos a hablar porque usted está haciéndole un daño furtivo al partido, a la alianza y al candidato. Y el tipo no fue. Y vuelven y lo citan y no va. O sea, él mandó para la M al candidato, a la alianza y al partido. O sea, ¿cuál es la solución? Yo no estoy criticando que lo hayan expulsado. Lo que estoy poniendo en la balanza es, ¿cuál de las dos declaraciones, esa de Humberto Salazar, sistemática, varias veces? No, porque tiene menos calidad. O la de Francisco Javier, que lo hizo una sola vez, con una carta pública. ¿Por qué no puedes comparar a Humberto con Francisco? Porque tienen dos dimensiones diferentes. Francisco se mueve y va a hacer mucho más daño, mucho más bien que Francisco Salazar. Pero que lo que se ve es la intención. A Francisco lo amonestaron, si quiere. ¿Y por qué? Porque él no, él no, ¿por qué? Mario. Es que lo que hizo fue renunciar. No, no, no. Y se integró la campaña. Él no solamente hizo renunciar. Él mandó una carta pública. Sí, su implicación. Le hizo mucho daño al candidato de su partido. Y que a partir de esa carta pública empezamos a conocer un Abel Martínez que nadie conocía y que afectaba la imagen de su candidato. A partir de esa carta pública es que viene la debacle en la popularidad de Abel Martínez que estaba alta. Porque de lo que conocíamos de Abel Martínez era que era uno de los mejores alcaldes de Santiago. Coño, men, entonces. Yo no creo que esa haya sido la razón. La razón principal. Abel Martínez, incluso lo explicó el mismo Francisco Javier García. Abel Martínez bajó en gran medida por sus actuaciones, por su torpeza a nivel estratégico. Ahora Maracayo quiere echar la culpa a Francisco como que era el candidato. Francisco no tiene la culpa de eso. El candidato era Abel. Y él no bajó todos esos. Oye, cuando él hace ese llamado, cuando él renuncia, es precisamente porque ya estaba en crisis Abel Martínez como opción. Pero vamos a ver, ustedes ayer analizaban aquí que una de las causas de la debacle de Abel Martínez fue su falta de preparación. Como una de las tantas causas. Falta de preparación intelectual, lo que tú quieras. Pero yo te digo, Gonzalo Castillo, que preparación intelectual tenía. Y todo el partido se fue a proteger a Gonzalo Castillo. Sí, Maracayo, sí, Maracayo, pero yo no dije eso. Bueno, no sé. Yo no dije que este es una de sus faltas. Yo dije que él tiene esa deficiencia, pero yo no dije que fue por eso. No. Yo no dije que fue por eso. ¿Uno de ustedes fue? Yo no, porque yo lo que le paro. No, ahora nadie fue. No, no, vamos a revisar el corte. No, no, lo que pasa es que tú sabes que tú tienes, ¿verdad? O sea, que yo tengo qué. Que tú tienes el ápice de idea hasta en el momento. Imagínate un corte a otro. Quien dijo exactamente lo contrario a eso fui yo. Sé que tú no pude involucrar. Porque yo debatí con él y con Wandy el hecho de que no es verdad que debe ser un intelectual el que sea el candidato presidencial. Sí, sí, sí. Es un soberano disparado. Y yo dije que lo que le falta son fundamentos. Ni siquiera intelectualidad. Que le falta fundamento. Bueno, pues fue bueno. Que ni siquiera intelectualidad. Ellos no te impide un intelectual. Es un tipo que es fundamental. Eso fue lo que yo dije. Wandy no está aquí para defenderse. Wandy no está disipuladamente el que dijo eso. Yo dije que le falta fundamento. Pero yo no dije que esa fue una de las razones de su derrota. Es si Tevi lo estás poniendo tú. No, no. Yo lo escuché en esta mesa. Lo escuché ayer. Que él peleó por eso. Que una de las razones fue por esa. No, no. Su falta de preparación. No, no, no. Sí, pero aquí se argumentó eso. Yo argumenté que eso no es cierto. Porque eso no es lo más importante de un candidato presidencial. Sino la conexión social de los problemas que son primordiales. No, para una sociedad para que pueda gerenciar un Estado en servicios públicos que sean funcionales. Ahora, inclusive los más intelectuales son los menos sensibles a esos casos por lo general. Porque se llevan del pragmatismo de los números fríos de las estadísticas en lugar de priorizar en el momentum en la necesidad de un individuo, de un colectivo particular. Yo dije, ese tipo de personas súper preparadas, súper intelectuales, académicamente muy acabadas, son importantes como técnicos, tecnócratas, asesores, pero no en el timón. Porque no tienen la sensibilidad que se requiere como político para que pueda dirigir en paz, en armonía y en equilibrio una sociedad como la nuestra, principalmente. Bueno, yo hablo de fundamento, yo hablo de conocimiento. Lo otro es, y eso hay que decirlo, pesa, importa la vida íntima, las interioridades sentimentales, nada, relacionales, de alguna manera, de un candidato, de un dirigente de ese nivel. Yo creo que sí, yo también creo que importa, porque Abel Martínez se vendió como un hombre de familia, como un hombre que va a aplicar mano dura a la delincuencia, y cuando tú vendes eso, debe ser consecuente con eso que estás ofertando. Yo creo que... No, no, pero lo demostró, si no el caso. Yo creo que se debe ser... No, no, yo estoy hablando de la vida íntima. La vida íntima. Yo estoy hablando de la vida familiar. Yo estoy hablando de la vida íntima. No, pero es un hombre de familia. Yo estoy hablando de la vida íntima. Tiene sus hijos. Yo creo que... Y no están expuestos. Yo creo que un candidato debe ser consecuente con eso. Es más, hay informaciones de su vida particular de familia. Pues se lo voy a comentar fuera del área. Él lo hizo público ya, pero para no matirar eso, para no alimentar el morbo. Ustedes van a entender que es cierto que Abel es un tipo de verdad. Un hombre. No, no. Oye, ahora, tú te vas con el chime también. Lo que es un tipo de familia, ¿verdad? Es un tipo íntimo de familia que respeta lo que es la familiaridad y está concentrado que en su núcleo familiar le vaya bien y esté protegido. ¿Y? O sea, ¿cómo tú? Bueno. No, no entendí. Bueno, yo creo que un... No, porque lo que dice el charlatán ese de Humberto es muy distópico a lo que estoy diciendo yo ahora. Una persona que se vaya a hacer eso no es un tipo familiar. Tú sabes que... Es un tipo que crea en el núcleo de la familia. Este muchacho que es diputado, que es diputado, Bray Vargas, en una entrevista le preguntaron sobre eso. Vamos, ¿tú estás con Abel o no íntimamente? No, eso no le preguntaron. Eso no es verdad. Bueno. ¿Quién le preguntó eso? Se lo preguntaron. Pues mentira. Disculpa. A él no le preguntaron eso. No en esas palabras. No. Ponte a verlo porque eso fue... Tú te vas con los chimes. Tú también te vas en el farándula. A ver. Explícanos a tú que no sabes nada de farándula. Dale. No, no, no. Dale, explícanos. No, porque tú te vas con el amable. A mí me llegó también eso como te llegó a ti. Oh, porque tengo muchas cosas de farándula. Escúchame. No, no, porque es un tema político. Estamos hablando de un candidato presidencial de un partido. Pero explícanos cuál es el farándula. Llega el video titulado que le preguntaron eso. Cuando tú ves el corte, mentira. A él le preguntaron fue que cuáles son las mujeres más hermosas. Y para él, Bray, mencionó inclusive a Nayoni, esposa de Abel, y a Calvin Aquino. Ah, ¿sabemos eso? Entonces él empezó a decir, mira, Abel, que tenga cuidado, que a ti que los otros. Y le preguntaron en su momento a él otra cosa de su vida íntima, que si él dijo que no. Ahora bien, en ningún momento, en ese sentido, salió el nombre de Abel. Mira, Bray dijo, Bray dijo, a mí. Busca el video. Bray dijo, Bray dijo, yo he tenido parejas mujeres, pero yo no tengo problemas para estar con hombres. Yo lo doy para allá. Dijo eso. También dijo, y él es, ¿cómo es que se llama? Él es un género fluido. Él es fluido. Y dijo que ha recibido. Eso es mentira, que fue homosexual o no lo di. Vamos. Fluido. Y dijo que ha recibido múltiples propuestas indecentes de políticos. Que ustedes lo ven, que están casados, dice él. Cuando yo me meto, ustedes ven que están casados, tienen familia, promueven la familia, y me están haciendo propuestas indecentes a mí. Y ahí aclaró, dijo, y si la gente está hablando, que yo estoy con Abel. Pero, tú sabes, eso es chisme. La gente tiene mucho morbo. Yo me llevo muy bien con esa familia. Y punto, punto, punto. Ahora, lo que dice Edwin, un candidato presidencial. Claro, Martínez no tiene que pronunciarse en eso, porque estamos hablando de esos son... Se la suelta y mira tú cómo le digo. No, pero, pero. Yo me he cambiado de la quinta página que pone la quinta columna del circuito. Disculpa, pero en el caso de, tenemos ya casos que se han destapado. De la parándula de lo feo, la política, ¿tú sabías? Perdón, tenemos casos que se han destapado de políticos que llevan una doble vida en la intimidad. Y si ya tú eres un político, estás manejando... ¿Tú llevas doble vida, Maracayo? ¿Perdón? ¿Tú llevas doble vida? No, yo no llevo doble vida. No, preguntándote, para saber. ¿Tú llevas doble vida, Edwin? No. No, pero sí, pero bueno. Solo pregunto. No, no llevo doble vida. Si yo fuese, por ejemplo... Sí, pero yo no soy... Oye, una cosa. Yo no soy funcionario. Yoano dice que sí. Yo no soy funcionario. Oye, una cosa. Yoano dice que sí. Yo no soy funcionario. Yo no vendo... Yo no vendo... Ay... ¿Tú tienes licencia y yo no? Valores familiares. Yo no vendo valores familiares. ¿Tú tienes licencia y el funcionario no? Yo no vendo valores... El funcionario tiene... El funcionario yo le pago. ¿Y qué pasó con eso? Y si él vende esa vaina, tiene que vender si es íntegro o no. Sí tiene que hacerlo. Claro. Claro que sí. Y más a ver que concita el voto conservador, porque él se vende como un conservador. Claro. Si él es conservador, él tiene que se acorde con eso. Pero ahora, antes se sumó ahora. Porque tú te sumas con Maracayo. Entonces, ustedes lo que están dando como bueno... El que trajo el tema fui yo aquí. Ustedes lo que están dando como bueno y cierto ahora, el chimo y de Salazar. No, no, no. No, no. Esa es la suerte que no. No, no, pero yo te... Señores, la quinta columna... La quinta pata no. Yo estoy hablando... La quinta columna del circo se llama esto hoy. Yo estoy hablando a propósito de eso. Hice una pregunta seria y usted no la ha querido responder. ¿Cuál? Haga una pregunta seria. Yo te hice la pregunta seria. No te hagas loco. Ya no te lo repetí porque ya estamos terminando el corte. Estamos terminando el corte. Y mira, está haciéndose loco. Relaciones públicas aquí de Abel Martínez, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Es una de las... Esta es la quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo con Siembra TV de 1 a 2 de la tarde y retransmisión de 8 a 9 de la noche. Pero también nos vemos en las principales cableras del Cibao Central.